Comenzamos con una noticia que ha paralizado a muchos y que tampoco era una sorpresa para otros. No, no, compañeros, buenas tardes. Cambios y más cambios se esperaban en Dove Valley, casa de los broncos, y hoy el gerente general de los broncos, John Elway, y su director técnico, John Fox, llegaron a un acuerdo de separarse profesionalmente. El divorcio llega después de la humillante derrota ante los Colts de Indianapolis anoche en el estadio Sports Authority Field del Mile High. Fox cumple 60 años el próximo mes. Estará buscando otro puesto de director técnico entre equipos que también abrieron el puesto de técnico. Fox llevó a los broncos a tres eliminatorias consecutivas. Segunda ronda, tres temporadas con 13 victorias, dos veces. Este año, 12 victorias, cuatro derrotas. De nuevo, John Fox fue despedido por los broncos. La reacción del público ha sido negativa por la actuación en la ronda divisional. Me da bastante tristeza. Teníamos grandes ilusiones de que ellos iban a quedar campeones. Yo como un bronco, aficionado a los broncos más bien, y vecino de aquí del estadio, aquí estamos muy cerquitas, miré bastante gente triste ayer. Tendremos las imágenes y mucho más esta noche del deporte. Y recuerden que aquí, el deporte de los broncos, o más bien dicho, el fútbol americano, no es solamente un deporte, es realmente, es un estilo de vida. Así es, muchísimas gracias Luis, y bueno, te vemos más adelante. Gracias.